Bueno, hasta que estos juegos del año 90 fueron creados para que las personas se ocuparan en el nuevo. Yo soportaba que tenemos que crear dos juegos, dos jugadores, y uno de ellos se volvió a hacer más fáciles para que se apretara para que se pusieran en el nuevo. Y si crearon estos tres juegos, los juegos eran más fáciles, pero se crearon todos los jugadores que siempre se ocultaron. A ver lo que está ahí, uno fue, y ya le creáis, pero está bien, no, pero no, 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 no.